No poder hacer del baño Ah, sí, claro Pero entonces, el colitis, diarrea, currutaco, churria A ver, tú nos puedes decir si están en la corredera Sí, pues, es un, o sea, es un país que, todo lo que pasó de Desde la dictadura Sí, desde la dictadura para acá Está como, más una vez, está enfermo, ¿no? Está como, y, bueno, este es un país que está enfermo Y necesitamos, creo que el remedio para eso es la lucha popular Pero, bueno, mira, es que, por ejemplo, dentro de la medicina, la diarrea Es un mecanismo del organismo para sacar De purga De purga, purgar al organismo de aquello que le está haciendo daño Y sacarlo rápidamente para que no esté haciendo más daño Sí, claro Entonces, se podría decir que sí, Brasil está un poco también en esa purga, ¿no? Sí, claro De ese estado enfermo que dejó la dictadura Sí, claro Y que ahora deja el gobierno, ¿no? Y que deja también el gobierno del partido De los trabajadores De los trabajadores Exacto Encabezado el gobierno pasado por Lula y este gobierno por Dilma Rufel A ver, ¿quién es la burguesía hoy? ¿Quién es la burguesía hoy? A nivel mundial ¿Quién es la burguesía hoy? Responde Órale Visionario de los Sinónimos Y antónimos Espasa Espasa ¿Quién es la burguesía hoy? Chango Descreído Agnóstico Ateo Burlón Escéptico Hereje Incrédulo Irreligioso Pagano Está más que justificado, ¿no? ¡Papá! ¿Me voy a preguntar? La burguesía Es el azar, ¿eh? O sea Está más que justificado Todo lo que decimos Y luego creo En el pará ¿Pero qué pasó? Descreído Agnóstico Ateo Burlón Escéptico Hereje Incrédulo Irreligioso Pagano O sea Es algo Que Por su crisis Ya está secando O sea Se descree Oye En Brasil Hay Scientology 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 No, no hay nada ¿De la religión de Tom Cruise? De Gringo De Movie Star No sé ¿De Tom Cruise? ¿No conoces Tom Cruise? Sí, no, Tom Cruise ¿Sabes de su religión? No Ah, entonces Qué bueno Brasil está libre De la Scientology Sigamos Bueno, vamos a preguntar Entonces No, no sé Pero también ¿Qué es la Scientology El día de hoy? A ver ¿Qué nos puede decir El oráculo Ya que está muy acertado Con la burguesía? ¿Qué es la Scientology Hoy? El día de hoy ¿Qué es la Scientology? A veces nos pega Unas sorpresas El diccionario Alias oráculo Diccionario Es paz ¿Qué es la Scientology El día de hoy? Rascar Rascar Rascarse Arañar Arañarse Escarbar Friccionar Frotar Frotarse Limar Pagar Pagarse Pulir Pulirse Raer Rasbuñar Restregar Soltar la mosca Pues fíjate La verdad Si son Un rasguño A la inteligencia Del ser humano ¿No? Son todavía Más Un 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 rasguño Y una revolcada A la inteligencia humana Que los del ¿Cómo se llaman Estos que creen En el En la Hojita Escrita de oro ¿En la hojita Escrita de oro? Los gabachos Que creen Ah ya Es un grupo Este Los mormones ¿No? Ajá Sí que un güey Según John Smith Exactamente Que creen Que el John Smith Encontró una Tardilla de oro Con letras ¿No? Ajá Lo de la cientología Está todavía Más arañado De la Más calado Sí Rasguña más Porque Se supone Que son Extraterrestres ¿No? Sí Que vienen Aquí a la tierra Y les dejaron Unas máquinas Para purificar El cuerpo humano Porque hay una toxina Que es la que hace Que seamos infelices Entonces ellos Te venden Una máquina Que te limpia Te venden Mamá Claro Que te venden La máquina De algo Que Ellos es lo que miren Y nadie más Lo puede medir Que ellos ¿No? Sí Gracias Entonces algo así De arañado De la mente Es la cientología Claro O sea De Hasta de De un provecho Sobre la mente Humana ¿No? Un provecho Sobre la mente Humana Vamos a preguntar Por los BRICS Vamos a preguntar ¿Quiénes? ¿Quiénes son los BRICS Hoy? El día de hoy ¿Quiénes son los BRICS Hoy? Brasil Rusia India China Y Sudáfrica Los BRICS El grupo completo A ver si coincide Con lo que se dice En Brasil De De ese grupo Vamos a ver ¿Qué nos puede decir El oráculo Y lo vamos a contraponer Con lo que se dice En Brasil De los BRICS ¿Qué son los BRICS El día de hoy? Disgustar Disgustar Disgustarse Abroncar Abroncarse Acedar Agazar Agrasar Amargar Amargarse Añuzgar Añuzgarse Azaetear Azaetearse Contrariar Contrariar Contrariarse Contrariarse Desagradar Desazonar Desazonarse Encizañar Enfadar Enfadarse Enfurruñarse Incomodar Incomodarse Molestar Molestarse Resentirse Transformar Transformarse Acufar Enfadar O ericarse Y lo contrario Es Alegrar Alegrarse ¿Qué tal? Bueno Nos dice Que hay Encizañarse Encizañar Es Intrigas Sí Bueno Y es exactamente Eso O sea Lo que pasa En Brasil Son intrigas Sobre Estos Países Evangentes Intrigas Que confunden La populación Porque Te dicen Que Son Países Que Ahora Serán Como Los Grandes Países Del Modelo Del Sistema Evangente Que Eran Como Los Estados Unidos Los Países Europeos Que Ahora Esos Van Le Tomar El Lugar Bueno Solo Quiero Hacer Una Visión De Is A partir De Un Libro De Un Escriptor Brasileño De Un Sociólogo Brasileño Que Es Seu Sufretado O sea Seu Sufretado Escribió Un Libro Que Se Llamaba El Mito Del Desenvolvimiento Económico O sea Porque El Mito De Básicamente El Mito Desenvolvimiento Esplotar No hay un lugar Que tomar Como se ve También Este grupo De Brics Está Tomando Peligrosamente El Modelo De Reproducir Eso O sea El sistema Capitalista Así de Que Económicamente Yo esté bien Pero yo Es decir El gobierno No el pueblo O sea Y por eso Ves que En Rusia En China En Brasil Pues si Son un grupo Muy sólido Y Multipolar Económicamente Pero en el fondo La población Hay mucha Pobreza En todo sentido Pobreza Económica Intelectual Cultural Linguística Y nos hablas también De falta de educación En Brasil Perfecto En todos Perfecto Así Solo Para terminar Lo que sé Exactamente Es Hoy El Brasil El gobierno Brasileño Principalmente O sea Se Pasa Para toda Todo el mundo En medio de comunicación Y todo Se pasa ahí La idea O sea Somos la quinta economía Estamos adelante De la Inglaterra Sí Muy bien Pero No se dice Que es de los peores Países En la distribución De agenda O sea Es la quinta economía Pero para quien Para los trabajadores No No se cambió Nada Para ellos Es la quinta economía Para los Los empresarios O sea Si yo fuera un empresario Estaría muy bien En Brasil Sí Sí El 99% De la población Fueron empresarios Sí Pero Como no soy Para mí Me ha cambiado Nada La escuela Con ese crecimiento Económico ¿Qué tal? Esto está para Mandárselo a Jalife Sí Sí Porque te digo Se habla de Macroeconomía Y todas esas Madres Que Al pueblo No son traducidos O sea Tú no ves eso Nunca llega nada De esa macroeconomía Nada Bueno a lo mejor Pagas los platos rotos ¿No? Si se equivocan En sus cuentas A ti te las cobran Pagas sus robos Pagas sus robos Entre otros Pero bueno Entonces se nos terminó El tiempo ya Del oráculo Se nos terminó El tiempo del programa Pues no quieren preguntar Por otro país Ah por alguien más ¿Quién más? ¿Quién más? Si quieren vamos a preguntar Por alguien más Nuestro invitado Que decida Por alguien que quiere preguntar Por algo que quiera Una situación política ¿Quién es TACA hoy? ¿Quién es TACA? Sí Que esa historia es privada Pero bueno Ajá Algún día saldrá al aire ¿Quién es la aerolínea TACA El día de hoy? Órale Para que se enchile el oráculo A ver ¿Qué nos puede decir El oráculo? ¿Quién es TACA La aerolínea El día de hoy? Tú bien Hay gadado Esforzado Osado De pelo en pecho Valiente Echado para adelante La empresa Sí Muy echada para adelante Sí Para adelante Ellos Para adelante Sobre los clientes Sí Claro O sea Qué rico el tecito Adelante Sí Y contar a quién Se 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 llega Arrastra Atropelle Sí Eso me O sea Y ese es el grande problema Del mundo Ese adelantamiento Ese adelantamiento Ese estilo de adelantamiento De la aerolínea Yo quiero preguntar entonces En ese caso también Por la embajada brasileña Que hoy tuvimos A ver Vamos a preguntar Por quién es Hoy la embajada Brasileña ¿Quién es la embajada Brasileña hoy? Hola ¿Quién es la embajada brasileña? Vamos a ver Qué nos puede decir El gran diccionario De Sinónimos Y Antónimos Es pasa de La embajada El día De hoy La embajada De Brasil Desdentado Cuto Cuto Desdentado Para empezar Desdentado Sin dientes Sin dientes Desdentado Tronchado Y como decías tú O sea El gobierno Nomás El sentido Griego De la creación De gobierno Sin sería El papá De los ciudadanos Debe de actuar Protegiendo a los ciudadanos Como si fuera Un padre con sus hijos Exacto Y cuando tú ves que tu padre Ya no te quiere más Tu padre ya no te puede hacer nada por ti Entonces que frieza el mundo Exactamente Es tremendo Bueno Me gustaría Hacer una pregunta El oráculo Que es una pregunta También un poco Como Como Eh Pregunta ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? El movimiento Yo soy 132 El día de hoy Escabroso Áspero Desenfadado Desigual Difícil Dificultoso Duro Escarpado Fragoso Grueso Inconveniente Libre Montuoso Quebrado Verde Grosero Riguroso Y sus antónimos Fácil O llano Pero fíjate Dice Difícil Ajá Y dice Difícil Eh Y Susan Sontag Una filósofa norteamericana Decía Que En la vida Solo lo difícil Es lo que te hace sabio Exacto Y aparte Es como Es Se muestra Que es libre Y es libre Y se dice También Que es grosero O sea Y la libertad Es que se va Deshaciendo Eso Esos conceptos Modelando La cosa Libremente Sí Y es Y es un movimiento Que es reciente Que es nuevo Que se está Modelando A partir de la libertad Y que Yo solo quiero Refresar Que para El encanto De los movimientos En México Y que ahora Eso se reface Más una vez En México Con Yo 632 Que es la Autenticidad Sabes Que tienen los Movimientos sociales De México No es una copia De nadie En el mundo Es una Es un movimiento Así que Muy importante Incluso Para direccionar Para renovar Los movimientos En todo el mundo Sociales De todo el mundo Otra vez viene A dar una nueva Sí Ajá Porque es difícil O sea te digo Por ejemplo Tú has estado presente En las asambleas Ves como es difícil Llegar a los Acuerdos Pero se llega A los acuerdos Sí Y aparte Lo que es fácil Algunos Otros no Sí Y lo que es fácil También Si es una Una cosa El humano Es tan dinámico Que si Hace un Movimiento Que se incluye Las cuestiones Humanas Si fuera fácil No estaría Bien hecho Entonces Es difícil Porque se está Haciendo Con mucha Responsabilidad Porque se está Haciendo Con mucha Reflexión Sobre eso Entonces Por eso Es una Cosa difícil Pero es porque Está siendo Bien hecho Eso Yo creo que Me ha tomado En cuenta Además Está haciendo También Con el Provocando Molestias También Al Al imperio A esas Pocas personas Dice inconveniente Es inconveniente Al imperio Como dice Viole Libre Inconveniente Libre Grueso Grueso O sea Muy amplio Duro En cuanto a Que es muy Claro En su Propuesta Y sólido O sea Es resistente No es más Que esto Punto Si Exacto La corrupción No les va a ser fácil Derrocarlo Derribarlo Destruirlo Desintegrarlo No va a ser sencillo Son dos cosas Que andan juntos Si es libre Es duro O sea Es macizo Mientras más libre Eres más duro Eres Más difícil De deshacer Y también Si tú eres libre Eres peligroso Para el sistema Eres inconveniente Eres inconveniente Si eres apto Se maneja A parte de De la Olimpia Eres áspero Ven acá ¿A dónde vas? Está bien Bueno Ven acá Vamos a ver Vamos a concluir Si no tienen Otra pregunta más Vamos a concluir Ajá Preguntando ¿Quién Es el mundo? El día de hoy ¿Es algo más viole? ¿O tú Decías algo más viole? ¿Quién es el mundo El día de hoy? Atelana Diálogo Jácaraloa Mojiganga Paso, pasos Zainete Entremes ¿Qué tal? El mundo es un zainete Ven acá Ven acá El mundo es un zainete Si sabes que es un zainete Como una obra de teatro Boba Ah, sí Claro No sé Hay una orden de teatro Porque es tan Como decía Es una de las órdenes de Chase Que la vida Es un teatro Pero que no te dan El guión El guión O sea que tú lo haces Durante la pieza ¿No? Pero aquí es un teatro Bobo Porque sin te dar Desde que Quieren que desde que Ajá Tú es Tal o cual Es tal o cual Y no se puede cambiar Y no se puede No tener la libertad De ser De decidir nada Tú ya eres Está decidido Que vas a hacer Toda tu vida El hijo de un obrero Ya sabe que va a ser obrero El hijo de un minero Sabe que va a ser minero Es de ley Y el hijo de alguien Que hace Que está en la maquila Que hace pantalones Sabe que va a ser Lo mismo ¿No? Sus hijas en Ciudad Juárez ¿No? Aquí en México Es cuestión familiar Exacto Te definen Desde antes De que naces Acaso El papel ¿No? O sea Su script Y la vida Debería ser Como dice Chase Algo En lo cual Tú también Tú puedes Decidir Por así ¿No? O que tenga Maneras De De dialogar Como decía ¿No? Y de Y de También Hacer Sus propias Decisiones Y Dialogar Entre las Decisiones Generales ¿No? Que tal Pero bueno Muy bien Entonces Eso fue el mundo El día de hoy Violet ¿Nos querías decir algo? O después No Es que me estaba gustando La platita Como para que Ya lo quitaras Pero No, no, no Si no también Este propongo Que puedan hacer A lo mejor Enlaces Así Y es muy chido También la parte Así Como decíamos Internacional Si Que Que no se No se Nos siga Así Plascando Y luego Enlazar A más gente O no se También Estaría Chido ¿No? Te digo Porque Lo que Podemos Hacer Es Te digo Video Cápsulas En donde Nos 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 Puedes Enviar O por Vía Skype Podemos También Hacer Un Enlace Si Y poner Como la Tableta La otra Vez Te acuerdas Hacer Los Videos Y Los Enviar Pero Yo Tengo Una O sea Mejor Mi Tío Tiene Una Cámara Pero Lo que Pasa Es que No se Como Enviar Los Lo Más Tendría Que Meter En Facebook O Ajá Tu Tienes Tu Tienes Laptop O Computadora Con Cámara Sí También Ajá O sea Con La La Webcam La Webcam Con Con Esa O sea Tú Haz de Cuenta Te Te Damos La Clave Del Canal De Youtube Para Que Tú Ahí Tú Grabes O sea Porque Está Para Grabar Y Tú Grabas Ahí Tu Cápsula Contándonos Tu Opinión Sobre Algunas Cosas O Mostrándonos Vídeos También La Cuestión Del Oráculo Así Que No Va Ser Una Cosa Inmediata No Va Ser Una Cosa Que Se Pueda Pasar Luego Al Vivo Pero Yo Por Ejemplo Puedo Grabar Un Vídeo Haciendo La Pregunta Y Ustedes Venguen Hacen Sus Lo Lo Dice Sus Comentarios Y Yo También Hago Mis Comentarios De La Respuesta Claro Que Si Exacto Como Respuestas En Video De De Una Pregunta Eso Estaría Muy Interesante Bueno Las Ideas Van Fluyendo Entonces Ya Tenemos Bastante Comunicación Programada Porque Tú Por Ejemplo Te digo Nos Estabas Platicando También Ahorita Que Te mostrábamos El libro De Furoshiki En Español Nos Estabas Comentando Que Hay También Hay Un Movimiento Ambientalista No En Tu Pueblo Si Ahí Estamos Trabajando En Un Movimiento Ambientalista Y Es Un Movimiento Distinto De Los Muchos Movimientos Social Ambientalistas Que Hay En Los Partidos Verdes Que Hay En El Mundo Hoy Es Una Que Están De De Se Ver También La Misma Que Estábamos Hablando Más De La Altenicidad De Si Es Legítimo De La De 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 Los Movimientos No Es Legítimo No Y Hoy Con La Crises Ambiental O Sea Con Una Certa O Sea La Gente Está Sentiendo Todos Los Sente La Crises Ambiental Entonces Se Empezó A Te Puedo Una Pregunta En Tu Comunidad Que 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 Fue Hay Un Hecho Local O Un Suceso Local Que Desatara Esta Conciencia Ecológica O sea Que Desatara Este Movimiento Por lo Que Empezaran A Organizarse Y A Luchar O Viene De Mucho Tiempo Atrás Este Movimiento Como Fue Perdón Pues Tu Pregunta Del Movimiento Eso Es El Grupo Del Movimiento Pues Bien Como Es Un Pobrito Y Está En Una Situación Muy O sea Acerca De Una Situación En Judá Y Una Situación Donde Se Tiene Más Contato Si Es Jorado Se Tiene Un Poco Más Contato Con La Tierra Con La Naturaleza Situación Se Siente Mucho Los Problemas O sea Lo Que Se Está Quitando No Se Siente Por Ejemplo Que Por Ejemplo De La Que Las Grandes Plantaciones Están Quitando La Naturaleza Se Siente Como Pasó A Poquito Ahorita Yo Recibi La Noticia Facebook Que Una De Las Grandes Sierras Lindas Que Está Cerquita De 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 La Ciudad Se Hetearon Fuego Ahí Y Se Quemó Por En Parte Y Para Un Incendio Forestal Si Se Se Pasa Como Porque Aquí Si Tú Estás En Medio De La Ciudad De México Es Una Cosa Porque Es Muy Grande Un Pobrito Está Viendo Todo Del Tiempo La Naturale Que Está Sujedor Tiene Un Contato Muy Grande Con Eso Y Se Quita Y Entonces Se Se Percebe Mucho Eso Entonces Vamos A Decir Si Lo Que Fue Generando La Creación De Este Movimiento Fue Poco A Poco Todos Los Aspectos De La Contaminación La Contaminación Del Agua Se Ve Que Los Bosques Van Disminuyendo Los Productores Como Desplantaciones Y Causan Un Desequilibrio Desequilibrio Osea Tu Puedes Hablar Con Las Personas Más Los Más Viejitos Osea Ni Tan Grandes Y Te Conta Por Ejemplo De Afluentes De Agua Que Antes Eran Más Grandes Y Que Hoy Ya Casano Hay Hoy Ya Está Se Quitando Entonces Es Claro Que El Movimiento Se De Por Un Grupo Que Vio La Necesidad De Eso Primero Sin Que Vio La Necesidad De Hacer Un Movimiento Ambiental Pero Que Fue Un Movimiento Que Realmente Indicase Propostas Ambientales Que Distintas Que Realmente El Legítimo Desvinculado De Los Órganos Gastados Y Desprestigiados De La Política Ambientalista Exacto Y Ahí Este Grupo Llamar La La Gente Para Participar Fue De Los Grupos Más Sencillos De Conseguir Como Gente No Porque No Había Comerciales En Televisión No Había Comerciales En Radio Solamente De Voz A Voz Prácticamente Lo Que Más Que El Movimiento Tense Se Llamó Movimiento Ventanilla Verde Es Una Página En Facebook Para Divulgar Sus Denuncias Sus Críticas Sus Propostas Y Fue Movimiento Que Llamó Mucho La Gente Porque O sea Como Estaba Diciendo La Gente Fue Muy Fácil Los Hacer Questionar De Todo Que Estaba Se Pasando Porque Físicamente Estaban Percibiendo Que Estaban Quitando Los Recursos Naturales Entonces Fue De Los Movimientos Más Más Fácil Y La Respuesta De Aglomerar Gente Es A Todo Mundo Como Dices Es Sensible A Esas Cosas Y Cuando Llamaron A Defenderlas Dijeron Si Vamos Y El Problema Es Que Ahí También Está El Problema De La Legitimidad Porque Como Es Una Cuestión La Crisis Ambiental Es Una Cuestión Que Está Tan Habrá En El Mundo Todos Están Platicados Ahí En El Mundo Si Está Haciendo Por Parte De Movimientos Pero También Por Parte De 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 Las Redes De Las Redes De Comunicación Por Parte De Las Impresas Parte De Lo Que Tú Decías Me Parece Hace Un Momento Hace Un En Lo Que Pasado Que Es Hacer Las Cosas Como Normales Como Que Ya La Contaminación Ambiental También Ya Es Algo De Siempre Siempre Ha Existido No Se Va A Poder Hacer Nada Contra Ella Que Las Nuevas Generaciones Nazcan Ya Con Esa Costumbre Hay Por Ejemplo Hay Muchos Teóricos Gringos Por Ejemplo Al Gord El Inventor Del Calentamiento Global Es Una Cosa Que Ya Pasó Pero Lo Que Más Quiero Focar Aquí Yo Creo Que Es Muy Importante Para La Que Es Ambiental Es Es La Cuestión De La Legitimidad Es Que Se Está Haciendo Una Distorsión De Los Conceptos Por Ejemplo Del Concepto De Sustentabilidad Entonces Hoy La La Muchos Movimientos Ambientales Están Muy Prostituidos También Esos Conceptos No Si O Sea Muchos Movimientos Ambientales Como También Los Medios De Comunicación De Las Empresas Hacen Parecer Como Que Todo Es Sustentable Ya Está Sustentable Y Arreglamos El Problema Yo Vi Esos Días Un Absurdo Y Se Mete Como Lo Mismo Del Consumismo Hoy Yo Vi Por Ejemplo Esos Días Un Absurdo Que Es Una Empresa Que Produce Las Las Corillas De De Los Cajos ¿Cómo Se Llamo? Eso Llantas Ajá La Rueda En Brasil Neumático Ajá Que Era Una Empresa Sustentable Ahora O sea Es De Las Empresas Que Más Poluía El Mundo ¿Sabes? Así Que Más Contamina Se Ve De Esos Tirados Para Todo El Lado La Eternidad Se Produce Con El Petróleo Que Luis Estaba Diciendo Ahorita Que Es Una Forma De Energía Que Se Está Quitando En El Mundo Que Ya Se Está Acabando Sí Entonces Es Así Y Se Dice Que Es Sustentable Entonces Se Está Haciendo Una Contraversa Del Concepto De Sustentable Sustentable Es Mucho Más Que Eso Sustentable Es Más Que Paneles Solares ¿No? Sí Es Es Quitar Eso De Una Producción Es En El Mundo Es Nomás Si Tenemos Claro Que Tenemos Los Avanzos Tecnológicos Todo Pero Usarlos Como Más O sea Aquí En México Perdón Por ejemplo Vemos En Cancún ¿No? Los Mega Hoteles Con 300 500 Habitaciones Y Que Se Dicen Sustentables ¿No? Son Habitaciones Son Hoteles De Lujo De Lujísimo Sustentables Según Pero Todo Su Caño Todo Su Desecho Brota Al mar ¿No? Eso Que Sustentable Va a Ser ¿No? O sea Es Usar Quemaron Perdón Quitaron Los Manglares Para Poner El Hotel Que Sustentable Es Quitar Los Manglares Para Poner Un Hotel ¿No? Es Como Usar La Producción Con Más Responsabilidad ¿Sabes? Es Usar Por ejemplo Lo que estaban Diciendo ¿No? De Furoshiki Ajá Sí De que O sea Es Lo práctico Es algo Reusable No Desechable Reinventar Reinventar Varias Veces Sí Claro Entonces Es Más Una Que Eso No Creo De Una Que Soñar Le Quería Comentar Bueno Sobre Un Tema Aquí En México Pues Es Un Tema Obligado Por El EZLM Por Que Es Una Buena Parte De La Población Es El 10% De La Población Según Los Censos Oficiales Que Pues Entonces Son Siempre Muy Cortos Muy Errados Los Censos Oficiales Pero La Población Indígena Aquí En México Ahorita Por Ejemplo Vemos Que Parte De Hablar Del Mundo Indígena En México Es Hablar Del Legado Indígena Que Son Las Ruinas Arqueológicas Y El Trato Que El Estado El Gobierno Le Da A Esas Ruinas Arqueológicas Aquí En México Ahorita Vemos Como Están Siendo Destruidas Las Ruinas Gobernidad Y Las Autoridades Encargadas De Proteger Estas Ruinas Arqueológicas Son Las Que Autorizan Su Destrucción Están Construyendo Ahorita En México Tú Conoces Ruinas Arqueológicas Ahora En Tu Visita ¿No? Sí Claro ¿Tú Te Puedes Imaginar Sobre Alguna De Las Plataformas Un McDonald's Sobre Alguna De Las Pirámides Un McDonald's Ah Sí Pues Una Tienda De Regalos Son Cosas Que Es Inimaginable ¿No? Pero El gobierno Ya lo Autorizó Quienes Tendrían Que Defender Eso Y Evitarlo Ya Lo Autorizaron Eso Nos Habla De Cómo El Estado Concibe A Todos Estos Pueblos Indígenas Todo Este Legado Indígena Su Historia Cómo Se Concibe En Brasil No Tienen Pirámides Como Aquí México Pero Si Hay También Población Indígena Quién sabe Porque La selva Pobló Tan Rápido Todo Quién sabe Si hay Pirámides O No Pero Cuál Es El Trato La Visión Que Tiene El Estado Sobre Sus Poblaciones Indígenas El Estado Brasileño Pues No Mejor Aquí Aquí La Que Quería Agregar Que Mucho Más Que Las Juinas Que Es Una Cosa O sea Que Son Construcciones Pero Legislable Brasileño Como indie Dai Si Ing Frasileño A families Choo 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 Gracias. 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 Gracias.